Tenemos uno más para atender. Está María de Colón. Hola María, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Para opinar sobre Peñarol. Dale. Peñarol lo va a ganar mientras tenga una bruciada en el arco. Tienen a Zascarelli de suplente, un golero titular con experiencia, que ha jugado en Chipre, en Chile, el campeonato de River, que jugó tres temporadas en River, que los comentaristas decían que estaba dentro de los tres mejores goleros del Uruguay, y siguen con Boruciaga en el arco, mandándose macanas y macanas y macanas. A Boruciaga lo salva la defensa. ¿Sos hincha de Peñarol? ¿Eh? ¿Sos hincha de Peñarol? Sí, soy hincha de Peñarol y tengo un hijo jugando en Peñarol. No me digas nada. ¿Eh? No me digas nada. Soy la mamá de Frascadelli. Sí, sí, escuchame. Está bien. Sí, sí, pero decime una cosa. No tengo razón. Boruciaga ya fue. No va más. Habrá sido muy buen golero. Para la tercera, para la cuarta, será muy buen golero, pero no para la primera. No me huyes del cómplice. ¿Eh? Bueno, María, quedó claro el concepto. Si no vas a meter en problema a tu hijo. No, ¿por qué? ¿Vos me delataste vos? Dale, María. Un beso grande. Un beso. Que pase bien. Chao, hasta luego. Las dos olas, ¿no? Sí, claro. No.